Lamentablemente, días atrás en la Junta Departamental lo denunciábamos, o por lo menos lo advertíamos, de parte del ejecutivo departamental y de parte de la responsabilidad del Intendente Departamental, no se respetan los plazos que la Constitución marca. No los marco yo, ni los marca cualquiera, los marca la Constitución, la Carta Magna. No se nos están respondiendo los pedidos de informe en tiempo informe. ¿Y eso qué implica? ¿Eso qué genera? Que en definitiva no tengamos las herramientas para analizar en profundidad los diferentes temas que importan a Florida. Temas que se van a venir, debates importantes para el departamento y temas que ustedes, nuestros compañeros, nuestros dirigentes, nuestros vecinos, nos trasladan. Nosotros el día teníamos una solicitud de un compañero de Tarandí Grande, de Javier, y en ese sentido nosotros respondemos y en ese sentido vamos a buscar la información oficial para saber qué pasa con diferentes temáticas. Entonces no puede ser que desde el ejecutivo departamental un lugar que como ustedes saben, lo que no falta son empleados, lo que no falta son quienes puedan asesorar para dar respuesta a esos informes, no se logre nunca llegar en tiempo informe. Entonces en ese sentido nosotros creemos que hay una falta por parte del Intendente Departamental, lo expusimos así en la Junta Departamental, apostamos a que eso se pueda subsanar por las vías correspondientes, que se pueda dar respuesta, y si no, no descartamos para nada hacer un llamado a sala al Intendente a la Junta Departamental, como ha pasado en otras instancias, para en definitiva dialogar, para en definitiva que se nos dé la respuesta, porque la Junta Departamental es el órgano de contralor que tenemos. Entonces en ese sentido venimos trabajando, venimos trabajando, como les decíamos en recorrida, venimos trabajando en estar en cercanía, y hoy tenemos un impulso extra, un impulso motivador, que es que Pablo lo tenemos de vuelta en actividad libre, siempre lo tuvimos tras bambalinas, bueno hoy lo tenemos acá sentado en el medio de la mesa, para trabajar en temas que tienen que ver con cuestiones nacionales, para trabajar en temas que tienen que ver con el partido, con el sector, y por sobre todo con el departamento. Porque no me cabe la menor duda de que Pablo va a ser el candidato a Intendente de este sector en la próxima instancia, porque así en las elecciones internas vamos a conseguir los convencionales para que eso pase, y porque además de eso, no me cabe duda que este grupo y que este equipo va a sacar una buena votación en cercanía con la ciudadanía, para tener una banca en la Junta Departamental fuerte, potente, nutrida, que con otros compañeros del partido logremos tener una buena representación y logremos ser los posibilitadores de que en Florida sucedan cosas con ganas.